Hola como estan muchachos mi nombre es Sergio Guerrero y en esta ocasión quiero darles las gracias por visitar este canal que se llama Sergio Guerrero el coleccionista y el tema de esta ocasión es la continuación de un tema de hace dos semanas que se llamo como defenderte de los no coleccionistas porque la continuación? porque estaba checando que varias personas me mandaron varias preguntas acerca de ese tema de cositas que quedaron pendientes pero como ustedes saben pues en 5 o 6 minutos es imposible abarcar un tema por completo y mejor preferir dejar cositas en el aire para que los que se vayan suscribiendo y vayan dejando los comentarios en mi canal pues vayan empezando a enriquecer este punto y sobre las preguntas que me vayan haciendo eso es lo que voy a ir contestando muchas personas han estado preguntando que porque trato de sacar muchos temas de superación personal en este canal que se debería tratar mas de figuras de acción o de coleccionismo de figuras de acción y la respuesta vendria siendo el coleccionismo es una actividad o hobby que nosotros estamos haciendo pero pues es una actividad y esa actividad esta hecha por personas si tu como persona te sientes mal obviamente tu actividad va a estar hecha mal si tu como persona creces obviamente pues tu actividad va a ser mejor tu hobby va a ser mejor vas a coleccionar de mejor manera y lo vas a disfrutar mas mas que nada por eso yo me estoy recargando mucho en esos temas para que nos ayuden como personas y asi de la mejor manera poder hacer nuestra actividad mucho mas a gusto ok me di cuenta la semana pasada que muchas personas y amigos que se han estado suscribiendo a mi canal y que tambien suben videos y todo eso este les han estado haciendo muchos ataques acerca de porque suben determinados reviews sobre determinadas figuras que estan muy feas que esto que el otro los atacan a ellos atacan a sus personas atacan a sus gustos y quieras o no eso pega pega por el lado de que muchas personas le dedican mucho tiempo y esfuerzo de estar subiendo un video y para que otra persona llegue y se lo critique osea no aporta nada bueno solamente critica eso es lo que mas o menos eso es lo que no me gusta a nadie y lejos este de darles un consejo directo o cinco pasos o algo asi les voy a contar una historia que estaba leyendo hace mucho a mi me gusta leer varias cosas de temas muy diversos y en esta ocasión estaba leyendo una historia que trata sobre samurais ya ves que esas personas que tienen su codigo de honor y todo eso siempre tienen algo que enseñar y esta historia que les quiero contar esta muy relacionada con este tema y la historia se llama el coleccionista de insultos chécalo cerca de tokio vivia un samurai ya anciano que se dedicaba ya en sus ultimos dias a enseñarles la cultura zen a sus estudiantes a pesar de su edad se corria la leyenda de que el podia derrotar a cualquier adversario que se le pusiera enfrente uno de esos dias un guerrero muy tramposo para pelear se dio cuenta de la fama del anciano y lo que quiso hacer es retarlo este guerrero era muy conocido por su tecnica de provocacion de que se trata de estar ofendiendo a las personas como lo vemos en muchos partidos de juegos de boxe donde estas atacando a la persona estas bloqueando lo que hace es que la persona contraria se desconcentre se moleste y como tu sabes el que se enoja pierde estas llevando la carga de la pelea mas la carga del coraje estas desconcentrado no estas al 100 eso era lo que hacia que este joven guerrero tramposo ganara siempre ganara y se corria la leyenda de que el tambien en su lado de Japón el era invencible por eso queria retar al anciano para que su fama creciera y eso hizo le lanzo el reto al anciano y los estudiantes de Zen del viejo samuray le dijeron que no lo hiciera que por su edad que va a perder que pues el Zen y su camino samuray pues muchas veces era una cosa muy incompatible como ustedes saben el camino samuray pues es estas entre la vida y la muerte con un codigo de honor y los que estudian Zen estan en un rollo de de armonia con el universo el anciano samuray a pesar de las advertencias de sus estudiantes acepto sabia que la iba a ganar y es aqui donde todo empezo se fueron los dos a la plaza de la ciudad a empezar su pelea inmediatamente el joven samuray empezó a atacar al viejo lo empezó a ofender a escupir a maldecir a maldecirlo a el a la tierra al cielo que lo vio nacer a todo mundo a su descendencia a sus antepasados lo escupio bueno le hizo de todo no lo toco todo fue verbalmente arrojo piedras en su direccion le grito todos los insultos habidos y por haber durante varias horas estuvo asi para sacarlo de sus casillas obviamente no se acercaban porque todos los samurayes son conocidos porque desenvainan muy rapido la verdad que si no se la quiso jugar solamente el joven estaba esperando a que el viejo se equivocara para atacar y el viejo solamente estuvo esperando el momento indicado porque como ustedes saben en todas las peleas samuráis dos fuerzas iguales se anulan siempre debe de haber alguna ventaja esa ventaja pues se busca en la fuerza en la velocidad en la distracción en la oportunidad en la hora del día de donde viene el sol de donde estas atacando la nivelación del terreno quien esta en tierras altas todo eso cuenta al final de la tarde ya que el joven ya estaba cansado de estarlo ofendiendo respiro y se dio cuenta de que había estado perdiendo todo el tiempo y toda esa energía para nada cuando el anciano samuray se dio cuenta de eso y vio que el joven ya tenía una gota de sudor corriendo de la frente y todo fue donde el anciano samuray dio un paso adelante y tomo su espada el joven supo realmente lo que iba a pasar después inmediatamente no era tonto lo que hizo se fue se fue ya saben como terminó esto muchos estudiantes del zen se quedaron decepcionados porque ellos esperaban ver una batalla llena de saltos brincos chispas de las espadas un montón de cosas sangre pedazos de carne volando todo eso y le preguntaron a su maestro cómo has podido soportar tal indignación por qué no usaste tu espada eso y muchas preguntas más las personas que sabían de lucha sabían que las mejores peleas las más grandes y las mejores victorias aquí están no en las manos el viejo samurái le respondió a esos jóvenes estudiantes que no sabían que era lo que había pasado de la siguiente manera checa eh esto es lo importante le dice el maestro a un estudiante si alguien se acerca a ti con un regalo y tú no lo aceptas de quién es ese regalo el más inteligente respondió por supuesto pues que el regalo pertenece a quien intenta entregarlo a ese pertenece pues lo mismo es para la envidia la rabia y los insultos agregó cuando no son aceptados continúan siendo de quien los carga y esa persona va a llegar un momento que se va a saber en desventaja por lo cual el guerrero joven se supo se dio cuenta principalmente que el se estaba cansando cargaba todo ese veneno dentro de el y aparte tenía que pelear contra una persona que estaba al 100% cuando el vio la desventaja aprendió del maestro y se supo derrotado al mismo tiempo ahora la pregunta es quien ganó la pelea en si la historia estaba mucho más larga pero traté de hacérselas un poquito más compactas para reflexionar hay muchas cosas por ejemplo que pasaría si nosotros en lo personal cedemos a todas las provocaciones a todos los dislikes que nos estén mandando esa es una buena pregunta otra muy buena es que pasaría si dejamos de ceder a todas las tonteras que nos están dando la verdad si eres una persona positiva obviamente tu camino sigue para adelante no te vas a detener por cualquier piedra al contrario aprendes a desviarlas de eso se trata la vida y eso en lo personal es una de mil maneras que hay para no caer en el juego de la provocación si a ti te gustan hacer los videos sabes que ese video te lo dedico a ti camarada si a ti te gustan hacer esos videos a mi también me gusta lo que haces la verdad síguelo haciendo yo sé que lo haces en buen plan yo sé que compartes en buen plan y todo lo que haces inclusive si no es en el rollo del coleccionismo hazlo viejo siempre va a haber gente que va a estar friegue y friegue siempre va a haber no podemos hacer un mundo especial para ellos tenemos que vivir con esas personas obviamente yo le voy más a ir al camino de la paz pero como tú sabes ay o sea a veces un chinga tu madre es muy sanador pero no se puede con todos jajaja ánimo camarada échale ganas los positivos somos más de todo corazón espero que te haya gustado mucho esta historia y que te sirva de algo como sabes este yo le voy mucho al crecimiento personal para que de ahí por añadidura crezca todo lo demás contigo espero que te guste la información y si te gusto dale like comparte y suscríbete por favor muchas gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo y agradezco mucho todos los comentarios positivos y los que no si hay pues órale jajaja espero que la información les haya servido y todo lo que sea para mejorar es bienvenido entre más información tenga sobre eso yo se los voy a hacer saber y aquí hay un amiguito que va en camino ya sabes para dónde va hasta luego wow no no no